En este video de asesores en la red, te enseñaremos a comprar paquetes para tu línea pospago desde nuestro canal de WhatsApp. Si aún no tienes agregada nuestra línea de atención, lo primero que debes hacer es digitar 311-200-0000 y guardarlo en tu teléfono como Claro Colombia. Luego, ingresa al chat de Claro Colombia en WhatsApp y envía una palabra para activar la conversación. Aquí te mostraremos el menú inicial para que consultes el estado de tu línea pospago. Ahora, selecciona el número que corresponda a la opción Compra paquetes y recargas. Ingresa al enlace y selecciona la opción Abrir con Google Chrome, en donde debes confirmar tus datos y seleccionar el paquete que deseas adquirir. Por último, selecciona tu método de pago. ¡Y listo! Tu paquete estará activo para que lo disfrutes al efectuar el pago. Chau.